...presentar a un caballero, Enrique, un hombre abocado a su fe, a su familia, que recordará con nosotros a la persona que le daba luz a su vida. Hola amigos, yo soy Luis Enrique Alvarado, de 80 años de edad, y provengo del distrito de Morropón, el departamento de Piura. Bueno, yo provengo de una familia católica práctica, quiere decir, católicos de sacramentos. ¿Y usted quería ser sacerdote? Claro, en un comienzo quería ser sacerdote, pero usted sabe que a veces uno se equivoca, cree que esa es la vocación que uno tiene, pero después cambia por circunstancias de la vida. Me casé, mi esposa se llama Lidia Bayona, tuve tres hijas. De las tres, la segunda falleció, lastimosamente, un accidente automovilístico a la edad de 40 años, mi hija. Ella era la más alegre, la más alegre de las otras dos. Ella conmigo bailaba, cantaba, me acompañaba donde iba, le daba tiempo, ¿no? Tenía un concierto, el coro, papi yo te acompaño. Y iba conmigo. Acá estoy bailando, igual, cumpleaños. Acá estoy con mis tres hijas y mi esposa, ¿no? Con el sombrerito ese que he traído. La canción que vengo a cantar el día de hoy me trae muchos recuerdos tristes, pero a la vez también siento alegría de cantársela porque sé que a mi hijita le gustaba y se la canté a ella durante su sepelio. ¿Usted acompañado de un órgano en el momento del sepelio le canta? Ay, qué momento, señor, qué duro. Bueno, fue terrible, terrible, desesperante, porque no lo esperaba. Fue un que le digo, nunca olvidaré eso, nunca olvidaré. Caballero, cante con ese corazón enorme que tiene usted. Sienta la presencia de su hija, sienta la energía, que para ella vaya este tema, que, bueno, sin duda es un homenaje, ¿no? Así es. Además está decirle que siempre la va a llevar en su corazón. Sí. Y vean esta oportunidad o esta presentación como ese regalo para ella. Siéntanla. Claro. Estoy seguro que va a estar aquí con ustedes. Y espero que ella me ayude a que mi audición salga lo mejor posible. Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Quisiera tener un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Cada día más preciosa, pero es mi niña bonita, pero es mi niña bonita. Cuando la vieja quiere, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita. Ay, mi niña bonita. Caballero precioso. Caballero precioso. Caballero precioso. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Luis Enrique, pero me llaman Pajarillo. Pajarillo lindo. ¿Cuántos años tienes si no es mucha indiscreción? 80 nada más. Ay. 80, 80. 80. Papito lindo. Esta canción conmigo tiene mucha historia. Me estoy aguantando acá, he hecho un nudo en la garganta para no ponerme a chillar. Y yo quiero preguntarte, ¿tú has elegido esta canción por alguna razón? ¿Se la dedicas a alguien? ¿Tienes hijos? Cuéntame un poquito. Esta canción se dedicó a mi segunda hija, Lidia Karina, que está mirándome del cielo. Me está sonriendo. Con esa sonrisa tan graciosa que ella tenía en vida en todo momento. Y que le canté el día que fue sepultada. ¡Papita! ¡Oh! Un trocito de nuestro corazón y el de todos los que estamos aquí aplaudiéndote y agradeciéndote por ser tan buen papá. Quiero decirles que yo me siento un ganador por el simple hecho de estar cantando aquí en este grandioso escenario y ser acompañado por tremendo orquestón. Tan lindo. Músicos increíbles. Ese era mi sueño. Ese era mi sueño, realmente. Y aquí está papita, sueño cumplido. Sueño cumplido. Te repito, un placer para nosotros. Miles de personas esperan en este momento y son muy pocos los afortunados. Tú eres una estrellita que ha bajado del firmamento para estar con nosotros y regalarnos ese amor tan bonito que tienes en el corazón. Muchísimas gracias. Y cantar también ante todos ustedes grandes maestros de la música y del canto. Un pajarito, que no eres tú. Ya sé quién es. Me ha contado algo, entonces yo quisiera de todas maneras cumplir lo que tú quieres hacer. Justo estaba llegando, maestra. Justamente. Justo, justo. Ahí está el pajarito, ahí está el pajarito. Llegó el pajarito, maestra. Ahí está el pajarito. Bueno, para contarle a la gente acá en el estudio, yo le prometí a este caballero, a pajarillo. Pajarillo. Uno de sus sueños, además de rendirle homenaje a su hija que partió hace un tiempo, uno de sus más grandes sueños era cantar con la maestra Eva. Solo me pidió ese regalo. Y como está en mis manos y tengo influencia, yo ya arreglé con la maestra. Claro. Así que lo prometido es deuda. Acá está tu regalo. Disfruta la maestra Eva y canta con ella. A ver, ¿cómo qué quiere cantar? A ver, que entre... Entra solo cachorro, entra solo cachorro. Vamos ahí. Entre el bajo ahora. Ahí. Toma, 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 toma. Para tocar tondero netamente de morro. Ahora. Tiene que hacer primero un repique en el cajón. ¡Vamos ahí! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Pajarito! 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 la he hecho fue algo en realidad muy valiente, porque cantarle a un hijo que se va, que nos deja, que no lo vamos a volver a ver físicamente, es algo muy fuerte. Estoy muy orgullosa de ti. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, papito lindo, muchas gracias. Bueno, esta vez no hemos volteado, pero cuando tú regreses, que Dios permita que yo siga aquí, tú verás la sorpresa que te vas a dar. ¡Aplausos para él! Cuidado con el escalón. Ahí está. Ahí está. Gracias, amor. Pajarito, pajarito. Gracias, Luis Enrique. Muchas gracias. ¡Ganador, luchito, luchito! ¡Ganador, ganador! Una experiencia maravillosa, completamente. Jamás pensé realizarla, lograrlo. Como he dicho antes, me siento ganador, nada más por el hecho de estar cantando ahí y de estar acompañado por esa orquesta tan maravillosa. Cuando la señora Eva Young subió al escenario, para mí fue una sorpresa grande y muy agradadora. Como digo, porque yo he tenido las ganas de conocerla personalmente y darle un abrazo y felicitarla por lo gran intérprete que es la música peruana. Y ya se me cumplió mi sueño ahora. Gracias al pajarito de Christian. ¡Ajá, pajarito! Como han visto, aquí todos ponemos un granito de arena para hacer realidad los sueños de nuestros seniors. Y eso nos llena de felicidad.